o más de una. Don Ángel Carromero, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, encantado de tenerte aquí, muchísimas gracias. Y yo quería que nos contases un poco la historia que has vivido tú. Porque claro, tuviste que pasar por esta historia con la dictadura cubana, con lo que es la dictadura cubana de verdad, que es una violación sistemática de los derechos humanos, que es coger a cualquier persona que entre allí, tenerlo con un juicio ilegal, meterlo en prisión sin ninguna garantía, sin ninguna defensa jurídica, y que bueno, pues al final resulta que descubrimos la historia que nos cuentas, de que directamente es que a Osvaldo Paya lo asesinaron. Lo has descrito perfectamente como ha sido todo. En primer lugar, me gustaría disculparme por no estar en el plató, pero como sabes, sigo llevando un grillete del siglo XXI que me impide salir de casa. En el tobillo, efectivamente. En el tobillo, pero eso no estoy allí con vosotros, que es lo que me gustaría que hubiera ocurrido. Lo que pasó en Cuba es un drama, es la descripción de cómo se comportan las dictaduras de cualquier tipo, pero en este caso es una dictadura comunista, que en España parece ser que tiene sus defensores y que por cierta parte de la gente está bien vista. Pues para nada, es una dictadura en la que no hay ningún tipo de derecho, en la que el pueblo está completamente oprimido, y en la que Osvaldo era un referente para toda la gente que quería vivir en libertad y Osvaldo era la llave del cambio político en Cuba. Ángel, ¿qué ocurrió aquella noche? ¿Qué pasó con el coche? Porque lo que has narrado es que directamente fue un coche de la comunista, del Partido Comunista, que os empujó, que os acabó sacando de la carretera y que además, por lo que cuenta la gente del hospital, el señor Osvaldo Paya, el principal, yo creo que estandarte de la oposición democrática allí, entró vivo en el hospital. Así es, Carlos, es una lástima. Toda la gente sabe que allí la seguridad del Estado, a los políticos, que han ido a los periodistas, a cualquier persona que ha ido a colaborar, que ha ido y ha tenido contacto con cualquier opositor al régimen castrista, son constantemente seguidos. A Osvaldo le seguían 24 horas al día. Dos meses antes de este suceso, le habían empotrado el coche yendo con su mujer. Hoy lo decía Ofelia en su vida, en una entrevista. A su hijo yendo en bici también. A mis abogados, a uno de mis abogados, dos semanas antes del juicio, pues iba en moto y tuvo también un accidente y se rompió un pie. Es que las dictaduras comunistas funcionan así. No es algo que nos llame la atención a quien conocemos cómo es esto. El caso es que nosotros nos dirigíamos a Santiago y nos estaban siguiendo. Nos siguieron a lo largo de todo el trayecto. Nos siguieron tres coches. Salía, creo que en un medio, que si unos colores, otros colores, para nada. No hay ningún tipo de contradicción. Nos siguió a lo largo del recorrido un lado rojo y luego nos siguió un coche más nuevo que era azul, que es lo que he dicho desde el primer momento, que fue el que nos impactó. Yo te quiero decir que es terrorífico conducir y saber que llevas detrás a esta gente que no sabes cómo reaccionar, que no sabes qué hacer, que lo único que intentas es que no te paren, no dar motivos para que te detengan. Y sobre todo, para los que dicen que no, es que era exceso de velocidad la versión oficial, yo les digo que utilicemos la lógica, que por favor utilicemos la lógica. La carretera en la que transitaba no era una carretera nacional de España, no era la M30. Son carreteras de los años 20 de la España profunda. No es que tengan baches, es que tienen agujeros. Es que por ahí circulan carromatos con caballos, con animales. De verdad que es así. Entonces, aunque una persona quiera ir rápido, es que físicamente es imposible. Tú no puedes circular rápido por una carretera con agujeros. Ángel, y lo que os narran, la gente del hospital, yo quiero recordar que Osvaldo Payá, estamos hablando de una persona que tiene pasaporte español. Es decir, afectos legales es español. Es español. Lo que os narran es que a esta persona lo han asesinado. Como decía Carlos Payá, el hermano de Osvaldo, no solo está mi testimonio. Durante todo este tiempo, la familia ha recabado otras personas que estaban en el hospital que vieron lo que allí ocurrió. Y vieron cómo me golpearon, vieron cómo un doctor se negó a atender a Harold, el otro fallecido. Vieron cómo uno de los policías decía que efectivamente había dos coches. Son testimonios que es mucho más de lo que yo cuento. Esto no es el caso de Romero. Esto es el caso de cómo la dictadura comunista hace desaparecer a su enemigo número uno. Recordemos que Osvaldo era premio Saharok y candidato al premio Nobel. Ángel, déjame que te haga una última pregunta porque Willy Toledo ha ido para allí, a vivir. Tú has probado una prisión cubana. ¿Tiene algo que ver el lujo, lo digo tal cual, al que va el señor Willy Toledo con notar lo que es una prisión cubana cuando vas a ayudar a la oposición democrática? Para nada. Es que el señor Willy Toledo irá a algún resort turístico que tenga Cuba. Pero es que lo que realmente vive la población cubana es con 20 dólares al mes y el que no tiene un familiar en Miami que le pueda mandar divisas es que se mueren de hambre, es que están en un estado crítico, un estado crítico. Y las prisiones, pues yo te puedo decir, cuando me llevaron a La Habana fue en condiciones normales. Cuando estuve en Bayamo, en el calabozo de Bayamo, es lo más espeluznante, lo más espeluznante que he vivido nunca y espero que... En fin, las condiciones eran infrahumanas. En lo que es la Cuba real, cuando sales de La Habana, desde luego que se nota que es un pueblo que ha estado oprimido bajo una dictadura comunista tantísimos años. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Y esperemos poderte tener aquí pese al tobillo, ese, la tobillera, ese, el grillete este electrónico. Muchísimas gracias. Máximo, pues las últimas novedades son que directamente la familia...